Que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación, Que calor, que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das trabajo mami con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, Cale, cale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, Cale, cale, bailalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, Calentamiento global, anda suelto el animal. Que calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor, La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación, Que calor, que calor, que calor, que calor, yeca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, Por favor, por favor, la mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, Tú le das trabajo mami con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, Calentamiento global, que calor, 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 Yeka, para la muñeca, por favor Yeka, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Yeka, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, 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 mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba, que real Esto se va a hacer Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Que calor Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Muñeca Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como el vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, mor, mor Cada vez que veo el seguro Y yo me quedo loco Tú le das abajo, mami Con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Dale, dale Báilalo, loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Dale, dale Báilalo, loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Esto se va a sentir Que calor Que calor Que calor En la discoteca Migo laser Chip up in me Latino que Globo El alfa Yeah Let's go Que calor Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca Que calor Para la muñeca Por favor Por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor 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 Cada vez que veo ese booty Yo me quedo loco Tú le das abajo, mami Con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Dale, dale Báilalo, loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Dale, dale Báilalo, loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba El que real Migo laser Chip up in me Latino que Globo El alfa Yeah Let's go Que calor Que calor En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Por favor Que calor En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Por favor La rubia no me entiende Si yo le hablo en español Pero se aprendió Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria Por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza Ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor En la discoteca Que calor Para la muñeca Por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor 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 Cada vez que veo en ese booty Yo me quedo loco Tú le das abajo mami Con mucho saoco Como tú lo mueves En el mundo lo mueven poco Dale, dale Báilalo loco Como tú lo mueves En el mundo lo mueven poco Dale, dale Báilalo loco Como tú lo mueves En el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano Yeka Para la muñeca Por favor Yeka En la discoteca Que calor Yeka Para la muñeca Esa rubia no me entiende Si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria Por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza Ni religión Báilalo por obligación Que calor 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 En la discoteca Que calor Fieca Para la muñeca Por favor Por favor Por favor Calentamiento global Calentamiento global En la discoteca En la discoteca Que calor Que calor Yeka Para la muñeca Por favor Que calor En la discoteca Que calor Yeka Para la muñeca Esa rubia no me entiende Si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria Por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza Ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Fieca En la discoteca Que calor Fieca Para la muñeca Por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor 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 Cada vez que veo ese booty Yo me quedo loco Tú le das abajo mami Con mucho sacoco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueven poco Dale Dale Bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueven poco Dale Dale Bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueven poco Calentamiento global Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Make no laser Cheap out the man Latino again Globo El alfa Yeah Let's go Que calor Queca En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Por favor Queca En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Esa rubia no me entiende Si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria Por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza Ni religión Bailalo por obligación Que calor Que calor Que calor Yeca En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor 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 Cada vez que veo ese booty Yo me quedo loco Tú le das abajo mami Con muchos aoco Como tú lo mueves En el mundo lo mueven poco Dale Dale Bailalo loco Como tú lo mueves En el mundo lo mueven poco Dale Dale Bailalo loco Como tú lo mueves En el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba El que real Esto se va a sentir Que calor Que calor En la discoteca Que calor Que calor Que calor Y acá Para la muñeca Por favor Que calor En la discoteca Que calor Y acá Para la muñeca Por favor Para la muñeca Por favor Por favor Por favor Por favor Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca Que calor, yeka Para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca Que calor, yeka Para la muñeca, por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor, yeka En la discoteca, que calor Yeka Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba al que re Que calor, yeka En la discoteca, que calor Yeka Para la muñeca, por favor Yeka En la discoteca, que calor Yeka Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción No es la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor En la discoteca, que calor En la discoteca, que calor En la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que pienso booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba al que real Que calor Que calor En la discoteca, que calor Yeka Para Para la muñeca, por favor En la discoteca, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo la hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Que calor Para la muñeca, por favor Por favor Por favor Calentamiento global Calentamiento global Calentamiento global Anda suelto el animal Para la muñeca, que calor Para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor La muñeca, que calor Para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor 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 Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale Báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mio Lazy Mijo Lazy Chip Allen y Ramah Platino again Mariano Globo El alba Yeah Yeah Let's go Qué calor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo el seguro y yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Esto se va a hacer Qué calor Qué calor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Queca, en la discoteca, que calor Queca, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo en ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con muchos ahocos Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba al que... Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, en la discoteca Por favor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, que calor, queca, para la muñeca por favor Queca, en la discoteca, que calor, queca, para la muñeca por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción Pero se aprendió la canción Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Queca, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo en ese booty yo me quedo loco Tú le das a abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Queca, en la... Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das a abajo mami con mucho sabor Menio Lazy Chiba B&M Latino que Globo El Alfa Let's go Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor, queca, 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 en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Las mujeres me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das a abajo mami con mucho saoco Cómo tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Queca Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Queca, en la discoteca, que calor Queca, para la muñeca por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Que calor, queca, en la discoteca Que calor, queca, en la discoteca Por favor, queca, en la discoteca Que calor, queca, para la muñeca por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Queca, en la discoteca Que calor Queca, para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como el vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que calor Que calor Que calor En la discoteca Que calor Para la muñeca Por favor Que ca En la discoteca Que calor Que calor Para la muñeca por favor Qué calor, qué calor, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor. Mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das a bajo mami con muchos a oco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que es real, qué calor. Qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción, no es la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción, no es la perfección. Por mi patria, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca. Por favor, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con muchos sacocos, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal. Menlo laser, chip up in me, latino que, globo, el alfa, yeah. Let's go. Qué calor, qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Qué calor, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión. Báilalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saoco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real. Qué calor, qué calor, qué calor, vieja, para la muñeca. Por favor, queca, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor, vieja, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho sacoco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, báilalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real. Esto se va a hacer, que calor, que ca... En la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca. Por favor, que ca... En la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca. La rubia no me entiende si yo le hablo en español. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión. Báilalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Micheal resiste. Cheopie me. Latino games. Globo. El alfa. Yeah. Let's go. Qué calor, qué ca... En la discoteca, qué calor. Y llega, para la muñeca, por favor. Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Queca, en la discoteca, que calor Queca, para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que pienso booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Que calor Queca, en la discoteca, que calor Queca, para la muñeca Por favor Queca, en la discoteca, que calor Queca, para la muñeca La bomba rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Queca, en la discoteca, que calor Queca, para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho sacoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor Queca, en la discoteca, que calor Queca Para la muñeca, por favor Queca